Música 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 ¡Gracias, Jesús! ¿Cómo quieres pasar? 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 ¡Solamente hay que buscar! ¡Habé pasarme a un lado! ¡Y luego quito! ¡Hay que pasar! ¡Así hay que ser! ¡Así hay que ser! ¡Solamente hay que ser! ¡Solamente hay que ir! ¡Cantillo, Bolivia! De los cristinos se acaban ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡La mujer es no se acaba! ¡La mujer es no se acaba! ¡La mujer es no se acaba! ¡Gracias, la voz, la voz! ¡Suscríbete! ¡Vamos acá! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí estuvieron los tajadores de Tlaxcala! ¡Suscríbete! ¡Vamos acá!